Hola, hola a todos, vamos a jugar en línea en una partida online, a ver qué tal nos va, hoy lunes, martes, perdón, 11 de agosto a las 7.30 de la noche, yo soy el pinche Crash Bebe, ahí te va puto. Vamos, vamos Crash, baby Crash. Chinga la madre. Vamos, vamos. Un saludo al Budator, el Budita de la Química Delta. Un saludo Buda. Creo que me estoy volviendo muy delicioso para este juego. Ya logro mantener el Blue Fire más tiempo. A la mierda. Un saludo al Don Genaro, alias el Don Topo. Al Eduardo Jiménez, alias la Re Cola. A Omar Palmas, alias el Clon. Un saludo a todos ellos, putitos. Arriba el Crash Bebe.